Muy buenos días amigos de Noticias PB, Morelia Trejo transmitiendo desde la colonia Los Sauces, aquí en las inmediaciones de la secundaria técnica foránea, perdón, de la secundaria foránea número 29, en donde el día de hoy ya varios estudiantes regresan a este plantel, recordemos que el día de ayer aquí en toda la República Mexicana, por decreto federal, se reanudaron las clases presenciales en los diferentes planteles de educación básica, y este pues en Puerto Vallarta, Nayarit y otros municipios se ha retrasado este ingreso a clases, una por la cuestión del fenómeno natural que vivimos, este huracán Nora que dejó pues varias afectaciones a su paso, así como pues diversas condiciones en las que se encontraban diferentes planteles, lo cual retrasó este ingreso a clases, pero ya en estos momentos aquí en la secundaria foránea número 29, ya se están alistando los chicos para regresar a su escuela. Sin duda vemos que todos, tanto padres de familia como el alumnado, traen su gel antibacterial, así como el... Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Platíquenos, ¿cómo se está viviendo este regreso a clases aquí en esta secundaria foránea? De manera normal, de nada ahorita. ¿Cuántos alumnos esperan que regresen este día al plantel? No sé, oiga, pero parece que el número de los coches que están llegando ahorita parece que sí, sí están llegando, bueno, está, parece que... Muy bien, entonces ya están preparados con todas las medidas para recibir a los chicos el día de hoy? Claro que sí, sí, ya estamos haciendo la lucha a que todo esté que viene bien, todo está bien, no sé bien. Mijo, guarden distancias, sí, por favor. Más o menos ya saben la distancia, tienen que morrer a niños, por favor, para que no se montone. pues ya estamos viendo ya están todos el personal preparado para recibir hola, buen día pues ya estamos viendo están pues ya recibiendo a todos los chicos en este plantel ya escuchábamos, ya todos están preparados ya están esperando a que les asignen su salón a los que son de primer ingreso pues aquí estamos dentro de las instalaciones de la secundaria foránea número 29 aquí ubicada en la colonia Los Sauces el día de ayer como ya les comentaba hace un momento las clases en este plantel no se reanudaron pues por cuestiones de limpieza por las afectaciones que provocó el huracán Nora que dejó pues a su paso ¿no? Entonces personal administrativo optó por limpiar tener en las mejores condiciones este plantel pues para darle la bienvenida a todos estos jóvenes que hoy se incorporan después de un largo periodo de confinamiento a sus actividades pues ya vemos también maestros directivos ya están listos organizándose para recibir a estos chicos ahí les están entregando una hoja donde los papás dan autorización de estar aquí a sus hijos donde consienten este regreso a clases presenciales que era de lo que se hablaba de esta hoja de permiso y autorización para que sus hijos puedan regresar de manera presencial bien ¿no te están poniendo aquí? sí ya está bien muy bien gracias ¿Qué es lo que se llama? 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 Pues vemos que el panorama está muy tranquilo. Ya se empieza a sentir en las calles de Puerto Vallarta el habitual tráfico que se genera al ingreso de los planteles escolares. Los padres de familia dándoles las últimas indicaciones a sus hijos, la bendición, deseándoles un buen día. Ya después de haber pasado varios meses con ellos en casa, para algunos se ha visto que ha sido pues difícil el despedirse de sus hijos, el que otra vez se vuelva a tratar de regresar a esta normalidad. Pues deseamos un buen regreso a clases a todos los jóvenes y a todos los maestros que ya reanudaron las clases para que sea lo más beneficioso y que se aproveche este nuevo ciclo para todos los estudiantes. Pues la información, el panorama general desde la colonia Los Sauces, aquí en la secundaria foránea número 29. Morelia Trejo transmitiendo para todo el auditorio de Noticias PB. Lo dejamos con las siguientes imágenes. ¡Suscríbete al canal de Noticias PB. ¡Suscríbete al canal de Noticias PB.